Si estás procesando algún problema con las tiroides, o tienes hipotiroidismo o hipertiroidismo, o ya tienes una enfermedad autoinmune como la enfermedad de Hashimoto o la enfermedad de Grace, quiero que sepas que hay medios alternativos naturales que te pueden ayudar en el proceso y sin efectos secundarios, dándote una salud óptima como cualquier otra persona y revirtiendo los síntomas de la enfermedad autoinmune. Ahora, yo estoy aquí para ayudarte. Si quieres, contáctame y hablamos del proceso. Pero mientras tanto, voy a entregarte herramientas emocionales y energéticas que puedes ir aplicando desde este momento para tú empezar a trabajar tu disfunción tiroidea. Lo primero es entender que las personas que son hipotiroidismo son personas con frecuencia de vibración baja que están cargando un peso depresivo en sus hombros, que viven en el pasado, hablan despacio, se quedaron en lo que no hicieron o en lo que pudieron haber hecho. Entonces, la manera de empezar a mover energía en la parte de las tiroides es empezar a expresar eso que está oculto dentro de ti, eso que te guardas. Empieza a sacarlo con las palabras adecuadas sin lastimar a nadie, pero deja de guardarte las cosas. Empieza a bailar, empieza a cantar o enseña. Utiliza la garganta para que puedas empezar a nivelar esa energía y a mover energía estancada de esta parte. Ahora, las personas con hipertiroidismo son personas que están siempre en el futuro. Son personas que hablan mucho más de lo que hacen. Entonces, no terminan de materializar nunca nada, porque se les olvida que la materialización se gesta en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Entonces, tienes que estar en el aquí y en el ahora. Y tienes que empezar a escucharte. Porque en ese hablar y hablar y hablar, más de lo que puedes asimilar, es que tu espíritu te está diciendo todo lo que tiene reprimido dentro de sí. Pero para tu poder escuchar el espíritu, tienes que guardar silencio y darte cuenta detenidamente de tus palabras. De qué es lo que tú estás expresando. Aprende a escucharte. Y recuerda estar en el momento presente, en el aquí y en el ahora, que es donde verdaderamente se gesta el futuro. Así que esos son consejos para empezar a mover energía en la parte de las tiroides, energéticamente y emocionalmente. Recuerda que yo estoy contigo y que puedes contactarme solamente dándole clic en el link en mi perfil de TikTok y allí te lleva mi WhatsApp para poder trabajar juntos estas difusiones tiroideas. Gracias por escucharme y que tengas un feliz día.